Una obra muy, muy importante financiada principalmente con fondos del gobierno regional, pero donde la municipalidad también ha puesto una inversión importante para complementar esa obra y también para la iluminación de esta calle. Así que estamos contentos, la empresa sí está trabajando a pesar de las circunstancias que nos encontramos, ya lleva un 68% de avance, lo que nos deja muy contentos. Y, como digo, a pesar de las dificultades y lo que significa el cordón sanitario, sigue avanzando y esperamos que prontamente ya podamos disfrutar esta maravillosa calle. El alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, en compañía de la directora de obras municipales, visitará las obras de construcción denominadas Mejoramiento de Avenida Arturo Phillips, Gran Avenida del Mar, las que tienen un 68% de avance, donde el polvo en suspensión por fin quedará atrás y la tan helada pavimentación de la Gran Avenida Arturo Phillips está siendo ya una realidad. Fue Isabel Ampuero, directora de obras municipales de Santo Domingo, quien habló de los trabajos que se han realizado. Estos trabajos de la pavimentación de Arturo Phillips son dos ejecuciones incorporadas al mismo proyecto, con diferentes empresas. Una es la pavimentación de la calzada, estacionamiento, ciclovía, sendero peatonal con un ancho bastante favorable, y también incluye el proyecto de iluminación de la avenida. Entonces va a ser una calle favorablemente al uso peatonal. En total, el proyecto abarca un área a invertir de 60.300 metros cuadrados, con una longitud total de 2.696 metros lineales, además de la pavimentación de las calzadas. Las obras contemplan soleras, aceras, obras de evacuación de aguas lluvias, mejoramiento del canal existente, cámaras de inspección, señalización, estacionamiento y demarcación de seguridad vial, ciclovías y áreas verdes entre los trabajos relevantes. Don Jaime Sánchez, el vecino del sector, nos contó sus impresiones por esta obra. Un balneario que se preside tal no puede darle la espalda al río. Entonces, esto es una manera de que todos los vecinos de acá, los visitantes, puedan venir a caminar y a disfrutar, por un lado, de un humedal, de una naturaleza preciosa, de un paseo agradable, con bastante estacionamiento. Pero creo que es una obra como la había hecho Vicuña Maquina. Este es un proyecto que viene a dar una real solución, tanto para peatones como el tránsito de vehículos de esta importante vía estructurante. Y se enmarca dentro de la política de seguridad pública que se ha planteado en la administración del alcalde Fernando Rodríguez Larraín. Y se espera que los trabajos que comenzaron en julio de este año finalicen a principios del año 2021. Como toda obra, sobre todo de la envergadura que tiene Arturo Phillips, que es una de las calles que fueron planificadas con esta importancia en la urbanización original de Santo Domingo, obviamente esa gran inversión va acompañado de que requiere tiempo para ejecutarse y por eso el llamado a nuestros vecinos a tener paciencia. Esta obra sin duda que va a mejorar la calidad urbana de nuestra ciudad y sobre todo para potenciar estos centros que ya existen en esta calle, estos centros de visitantes. Por lo tanto, una gran obra que hay que tener paciencia y que está quedando muy bien y va con un muy buen avance también.